Bienvenidos a un viaje a través de la historia política de Argentina, contada a través de sus presidentes. Argentina, un país de Sudamérica con una rica historia política, marcada por una serie de presidentes que han forjado su camino. Cada uno con su propia visión, cada uno con su propia historia. Nuestra travesía comienza con Bernardino Rivadavia, el primer presidente de Argentina, electo en 1826. Su gobierno estuvo marcado por conflictos internos y externos que culminaron en su renuncia. Luego seguimos con Julio Argentino Roca, reconocido por la modernización y el establecimiento de fronteras nacionales. Bajo su liderazgo, Argentina se transformó de una nación atrasada en una potencia regional. Nuestro siguiente protagonista es Juan Domingo Perón, una figura icónica de la política argentina. Durante su mandato, implementó políticas populistas que dejaron una huella profunda en los sectores populares de Argentina. La dictadura militar de 1976 a 1983 fue un periodo oscuro en la historia de Argentina. Durante este tiempo, Jorge Rafael Videla gobernó con mano de hierro, dejando un rastro de violaciones a los derechos humanos. Con la llegada de la democracia en 1983, Raúl Alfonsín asumió la presidencia. A pesar de los desafíos económicos, su gobierno es recordado por el juicio a las juntas militares. Luego, Carlos Menem, quien trajo una era de reformas económicas y privatizaciones que transformaron la economía argentina. Sin embargo, su legado también está marcado por la corrupción y las crisis financieras. Néstor Kirchner, un líder que trajo estabilidad a la economía argentina después de una de las peores crisis económicas del país. Su presidencia es recordada por las clases populares, por las obras sociales y la promoción de los derechos humanos. Promoviendo el socialismo en la nación argentina, tomando los ideales de Perón. Cristina Fernández de Kirchner, la primera mujer presidenta de Argentina, continuó la agenda de su difunto esposo, Néstor Kirchner. Su liderazgo ha sido controvertido, con acusaciones de corrupción y políticas económicas cuestionables. Mauricio Macri, un empresario convertido en político, intentó revertir algunas de las políticas de los Kirchner. Su presidencia se caracterizó por la austeridad y las reformas económicas, a pesar de una economía en dificultades. Y finalmente, Alberto Fernández, presidente saliente de Argentina. Su promesa de gobierno enfocada en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y en la recuperación económica tras la pandemia de COVID-19. Sin embargo, se destacó en profundizar el socialismo creando una de las peores crisis económicas del país. Además, impulsó el feminismo como política de Estado. La toma de posesión de Javier Milley como presidente de Argentina ha generado una gran expectativa entre sus seguidores, que ven en la oportunidad de cambiar el rumbo del país. Milley, que se define como libertario, promete implementar medidas radicales para reducir el tamaño del Estado, liberar la economía, combatir la inflación y defender la propiedad privada. Sus detractores, en cambio, lo acusan de ser un extremista, un populista y un peligro para la democracia. ¿Podrá Milley cumplir con sus promesas y satisfacer la esperanza de los argentinos que lo votaron? Hoy Milley se ha convertido en la esperanza de muchos argentinos, para la recuperación de Argentina para que vuelva a ser una de las potencias de América Latina. Esta es la historia política de Argentina a través de sus presidentes. Una historia de lucha, resistencia y esperanza. Una historia que continúa evolucionando y dando forma a la Argentina que conocemos hoy.